Sus ojos son brillosos y su cola bien parada En el pelas visuales y uñas afiladas Siempre le ha gustado mi volvirse junto a mí Y la luna acaricia se pone muy feliz Amor, amor animal Amor, amor animal Cuando yo me voy, me va a despedir Y cuando regreso me viene a recibir Hace mucho tiempo que unimos nuestras vidas Pero no se confundan, que no es ninguna vida Amor, amor animal Él tiene bigotos y pelos en el cuerpo Botón es su nombre, déjenme que les cuento Su nombre es infección y camino en cuatro patas Es mi amigo el gato, de raza muy barata Amor, amor animal 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 Amor, amor animal